Compañeros, un corte de saludo para ustedes en el municipio de Sonson y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. Estamos en el cubrimiento de la primera Copa Antioquia, evento organizado por la Liga de Patinaje de Antioquia. En noticias locales vamos a hablar, por supuesto, de la Copa Gatorade, en la cual el municipio de Sonson participará en próximos días. Un grupo de deportistas sonsoneños, con el apoyo de la Dirección de Deportes Municipal, estará participando próximamente del torneo Gatorade 5x5 de fútbol. El torneo contará con rondas de eliminación local, de donde saldrán los campeones locales, que finalmente tendrán en qué disputar las semifinales y finales en Madrid, España, en el mes de mayo. Este torneo consiste en unas fases, las cuales la primera fase es 14-15 del mes de marzo en el municipio de Bello, Antioquia, en donde será una fase, digamos, clasificatoria. Estamos participando con dos equipos, los cuales son muchachos de edades inferiores a 16 años, que nos representan con holgura en estas gestas deportivas. Los chicos, es en un proceso que ya se trae de tiempo anterior, y se seleccionaron de chicos que están en los semilleros del municipio de Sonson. Cabe destacar que este torneo se celebra desde el 2015 en Latinoamérica y está dirigido a jóvenes entre los 14 y 16 años de edad, donde se busca exponer el talento de los posibles futuros deportistas de alto rendimiento. El torneo agrupa jóvenes y mujeres de diferentes regiones del país, tales como Bogotá, Villavicencio, Antioquia, Pereira, Manizales, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Valle del Cauca y Chocó. Estamos empezando un camino, no es difícil, no es imposible. Si algunos lo han logrado nosotros, también lo podemos lograr. Entonces, para que hagamos fuerzas para los chicos, que nos van a representar una energía muy positiva de muchachos que vienen entrenando en unos procesos con nuestro entrenador Juvenal Flores, quien ha tomado las riendas para este proceso Copac Gatorade. Entonces, pues la invitación para que estemos pendientes de nuestros hijos, quienes padres y madres que tienen la fortuna de que sus hijos nos estén representando, pues agradecerles porque yo sé que hacen un esfuerzo grande para que el nombre de Sonzón, la bandera de Sonzón, esté a nivel nacional y por qué no internacional.